Ok, Google, cuéntame un chiste. Marchando, Jaimito, ¿cómo te imaginas el colegio ideal? Cerrado, señorita. Te has reído del chiste, ¿verdad? A ver, es que el chiste es tan malo que me he partido de la risa. Sí, sí, la verdad es que los chistes del Google Home son malísimos. Una verdad como un templo. Hola, hispanófilos e hispanófilas, y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. En el vídeo de hoy vamos a aprender 10 expresiones que usamos los nativos aquí en España. Y es que en la encuesta que he publicado esta semana, pues vosotros habéis elegido este tema con un 37%. Así que vosotros elegís y yo os enseño español. Si quieres participar en las votaciones y sugerir temas, solo tienes que suscribirte al canal, por aquí abajo puedes hacerlo, y activar la campanita de notificaciones. Así podrás ver cuando publico estas sugerencias y cuando publico las encuestas, y poder elegir un tema, o sugerir un tema, y después poder votarlo. Así es como hemos elegido este tema. Y antes de empezar con el tema, te quiero recordar que si quieres seguir aprendiendo y mejorando tu español, tienes disponible la Academia de Español Online. Una Academia de Español donde vas a poder encontrar un montón de cursos para aprender español. Entre todos ellos tienes el curso de rumbo al B2, un curso de español en contexto donde vamos a trabajar todo el vocabulario del B2, y en relación con el vídeo de hoy, expresiones españolas, tienes el curso, por ejemplo, de aprendiendo español con series españolas. Un curso donde vas a aprender español con las series españolas. Y no solo puedes acceder a estos cursos, sino a todos los cursos de la Academia de Español Online. En la descripción te dejo más información. Pero ya no te entretengo más, ya no te doy más la lata. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, vamos a empezar con la primera de estas expresiones, y la hemos escuchado en la introducción a este vídeo. Partirse de risa. También podemos decir partirse el culo de la risa. Pero vamos a dejarlo en partirse de risa. Partirse de la risa, o si quieres también puedes decir morirse de la risa, o morirse de risa. ¿Y qué significa esta expresión? Muy sencillo. Reírse mucho. Pero así es como los españoles diríamos que nos reímos mucho en el día a día. Si alguien nos cuenta un chiste, podemos decir... ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Me parto, tío! ¡Me parto! ¡Me parto de la risa! De hecho, vamos a ver cómo funciona esta expresión con un vídeo. Me parto y me mondo. ¿Qué pasa? ¿Que eres el típico que le gustan los chistes, no? Como podéis ver, este chico ha dicho ¡Me parto y me mondo! Esto se hizo viral. De hecho, en este vídeo en concreto, este chico tiene un tono irónico. ¡Ja! Me parto y me mondo. Me parto de la risa y me mondo. Esta expresión, la verdad es que no sé a dónde viene. Juraría que se la inventó él. Pero se quedó en la cultura del español hablado aquí en España. Y es que esto pasa muchas veces. A lo mejor en la televisión se hace viral una expresión o una forma de decir algo y la sociedad pasa a utilizarlo. Así que si algún día alguien te cuenta un chiste muy malo, en tono irónico podemos decir ¡Ja! ¡Me parto y me mondo! Pero no olvides que partirse de la risa significa de verdad reírse mucho. Vamos a pasar a la siguiente. Y esta la podemos utilizar cuando ¡Ay! ¡Nos ha pasado algo y nos enfadamos! Pero queremos demostrar que somos personas educadas y no nos enfadamos mucho. Como por ejemplo cuando ¡Me cago en la leche! Pues sí, cuando te enfadas pero quieres seguir pareciendo educado, podemos decir ¡Ay! ¡Me cago en la leche! Es una forma muy común aquí en España de expresar ese enfado. También podríamos decir ¡Me cago en la p***! ¡Me cago en la leche! Imagina que estás cocinando y sin querer se te cae algo de comida al suelo o se te cae algo sobre los pies. ¡Me cago en la leche! Esta es la forma más común de expresar cierto enfado aquí en España. Número 3. Cuando decimos una verdad muy grande, decimos una verdad como un templo. Es una forma que tenemos de decir que esta verdad que estamos diciendo es una verdad muy grande. Pero usamos la siguiente expresión. Es una verdad como un templo. Así que si algún día alguien aquí en España os está contando algo y tú, por ejemplo, sabes que es verdad, podrías decirle ¡Completamente de acuerdo! Es una verdad como un templo. ¡Mira al cuarto de baño! ¡Y que no haya papel! ¡Jejeje! Es gracioso porque es una verdad como un templo. Y de una verdad como un templo pasamos a es una mentira como una catedral. No sé por qué, pero una verdad como un templo se usa y una mentira como una catedral. No confundirlos. ¿Y qué significa? Pues una mentira como una catedral. Pues básicamente estamos expresando que alguien está mintiendo mucho, que su mentira es muy grande. Podemos decir es una gran mentira o podemos decir ¡Eso es una mentira como una catedral, Sandra! Y es que es así como decimos que algo es mentira en España. Una mentira como una catedral o una verdad como un templo. Pero no los confundas. Ahora mismo, sinceramente, no sé explicarte el por qué de uno u otro. Y la siguiente expresión que usamos un montón aquí en España es ¡Se te ve el plumero! El plumero, sí. Esa cosita que se usa para quitar el polvo. ¿Y qué significa cuando a alguien se le ve el plumero? Pues que esta persona está ocultando algo. Puede ser que está ocultando la verdad. O puede ser que nos esté ocultando cualquier otra cosa. Pero esta persona es muy transparente y podemos ver que nos está ocultando algo. Veámoslo con un ejemplo. Oye, ¿sabes con quién está saliendo Miguel? No, no lo sé. Pensaba que tú lo sabías. No, no. Yo no sé nada. Venga, tío. Si te estás riendo. Se te ve el plumero. Bueno, vale. Sí, sí. Lo sé. Sé con quién está saliendo. Y esta expresión la usamos un montón aquí en España cuando alguien nos está ocultando algo y de una forma más o menos clara podemos ver que esa persona nos está mintiendo porque es una persona que no sabe mentir o que no sabe ocultar que está mintiendo. La siguiente expresión, la número 6 y una de las que más usamos aquí en España. Estar empanado. Bueno, en realidad decimos estar empanado o estar empanada. ¿Y qué significa cuando una persona está empanada? Pues que esta persona está un poco dormida, que no es muy ágil y necesita... Aquí viene la siguiente palabra. Necesita espabilar. ¿Ok? ¿Qué significa espabilar? Pues despertar un poco. Hay veces que vemos a la gente por la calle que va caminando como si estuvieran completamente dormidos. Venga, vamos a espabilar, que la vida son dos días. Así que tienes que dormir muy bien para no estar empanado la mañana siguiente. Para no estar medio dormido la mañana siguiente. ¿Cuántas expresiones llevamos ya? ¿Una o dos, no? ¿Más o menos? ¿Una o dos? Llevamos siete expresiones ya. Tío, ¿dónde has estado todo el vídeo? Estás empanadísimo. ¿Siete expresiones ya? Yo solo he anotado dos. Madre mía, tengo que espabilar. Así que si alguna vez estáis un poco medio dormidos, un poquito empanados, no os preocupéis. Venga, a espabilar. Que yo no quiero que mi hijo termine de peón, Merche. Yo quiero que mi hijo espabile. La siguiente palabra se usa un montón en España. No sé si se usa en Latinoamérica. No, esta no estoy tan seguro. Las demás creo que no, pero esta no estoy tan seguro. Y es cutre. ¿Qué significa cuando algo es cutre? Cuando un lugar es cutre o cuando una persona es cutre. Pues te lo voy a contar. Imagina que conoces a una persona por primera vez y tienes una cita romántica con esta persona y la llevas a este restaurante. Hombre, pues la verdad es que no es el restaurante más bonito del mundo para llevar a tu cita. Es un restaurante un poco cutre para una cita. Pero bueno, imagina que has llevado a esta persona a este restaurante tan cutre en tu primera cita. Y con el tiempo, pues empezáis a salir y llevas a esta persona a este hotel. Hombre, puedes llevarla a un hotel más bonito. Por ejemplo, este hotel es muy cutre. Y es que esta palabra, cutre, es una mezcla entre pobre, barato, de mala calidad, que no es bonito. Es como una combinación de todo esto. Y la mejor forma de verlo es con el ejemplo que te acabo de explicar. Este restaurante es un poco cutre y este hotel, o por ejemplo, la decoración de esta casa, es un poquito cutre. Pero como decimos en España, para gustos, los colores. Y ahora viene otra palabra que también depende un poco del gusto de la persona. Y es ser hortera. ¿Y qué significa ser hortera aquí en España? Pues bien, te lo voy a enseñar con una imagen. Aquí tienes las turbochanclas adidas con unos calcetines. Para muchas personas, esto podría ser lo más hortera del mundo. Y es que de hecho, en España, usar chanclas con calcetines, pues es de ser una persona un poquito hortera, la verdad. Pero como os he dicho antes, tanto cutre como hortera, pues son palabras que en cierta medida dependen un poco del gusto de las personas. Como decimos aquí en España, para gustos, los colores. A mí personalmente, no me gusta llevar chanclas con calcetines, pero entiendo que a mucha gente le pueda parecer cómodo. ¿Me parece hortera? Un poquito hortera sí que es, la verdad. Pero para gustos, los colores hispanófilos. Y bien, queda la última expresión, la número 10. Pero antes de terminar con este vídeo, te quiero preguntar una cosa. ¿Cuál de estas expresiones has escuchado alguna vez? Si has venido a España o se la has escuchado a algún amigo, alguna amiga que hable español y que sea nativo de aquí de España. Dímelo en los comentarios porque estoy seguro de que has escuchado alguna de estas expresiones de la boca de alguien de aquí de España. Dímelo en los comentarios. Y bien, vamos con la última expresión. Irse pitando de un lugar. ¿Y qué significa irse pitando? Oye, Vicente, este vídeo está siendo muy largo, tío. No te da tiempo a terminar esta explicación. Vale, chicos, no me da tiempo a terminar este vídeo porque está siendo muy largo. Así que yo me voy pitando. ¡Hasta luego! ¡Gracias!